Es verdad, no lo habíamos dado cuenta. No sabía que el dress code era el naranja, digamos. ¿Naranja o anaranjado? ¿Cómo lo dices? ¿Qué sería? Marroncito, claro. No, eso no es marrón. Sí. Yo también lo veo marroncito, claro. Pará, pará, voy a hacer. Yo también lo veo marroncito. ¿Qué sería el naranja para él y qué sería el marrón para nosotros? Es así, estamos en vivo. Yo eso no lo veo marrón. Eso es naranja. A ver, ahí está. No, no, chicos. Yo no veo marrón. Esto es marrón. Un marrón, claro. Es marrón, es marrón. Claro, claro. Tendríamos que buscar un naranja para ver realmente si... Claro. Eso no es marrón, eso es un naranja. Ah, pero un naranja es más fuerte. Imagínense una naranja. ¿Qué tiene que ver una naranja con...? Igualmente, Martín, somos dos contra uno. Así que, por mayoría... Y si soy algo que aprendí, es que hay discusiones que no las voy a ganar y hay batallas que mejor no darlas. Así que, ¿saben qué? Tienen razón. Es color mostaza. Hemos ganado. A ver, Moni, vení. Moni Panero. ¿Qué color es eso, Moni, para vos? Un tostado. Un tostado. Un tostado. Ahí pateó el tablero. Intermedio, intermedio. Ayer me dijeron... Ah, Leo, qué lindo veis. No. Es ocre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Antes eran los polinesios privados. Era más fácil, ¿no? Era azul, verde, rojo. Azul, rojo, amarillo. A ver, ocre. Color mostaza. Color... Sierra colorada. El púrpura. El púrpura. Este es para los niños el púrpura. Sí, es púrpura. Lo que para nosotros era el lila, el violeta. ¿Cómo cambió todo? Antes era más fácil. Es bueno que cambien las cosas. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. Estoy muy feliz de estar acá. A ver, Moni, dice. ¿Estás contenta? Nuevamente, muy, muy contenta. Sí. Porque me gusta venir a hablar de cosas que... Que hay muchas cuestiones, muchas preguntas. Perdón, perdón, Helio. A ver, para seguir con los colores. Acá Moni me pasa. Veamos. En Pinterest. ¿Usás Pinterest? No sé ni qué es. Está tan fuera del sistema. Yo no sé cómo vive. ¿Qué serían? Estoy viendo los colores. Los colores, mira, Fede. Ah. Ahí está. A ver. No veo. Si nos llamamos una pinturería, nos vamos un poco más. Ya hay una promoción atrás. Estoy pispiando un poco. Permis. Pero no. Yo, perdón, Helme. Estamos equivocados. La gama de los marrones. No hay uno que se ve usted. Sí, yo creo que es este. Ese, ese mismo. El sepia. Ese, yo también vi el mismo. Es el terracota. Terracota, bien. Muy bien. Ese sí. Yo también vi el mismo que yo. Terracota. Estamos de terracota. Muy rebuscado. Nos dejó conforme a todos. Muy rebuscado. Estamos todos derrados. Como buena maestra jardinera, sí, nos dejó conforme a todos muy rebuscados. Mirá, y se terminó la... Él ve también un terracota, claro. La discusión. Bueno, Helio, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, chicos. Hoy vamos a hablar de meditación. Hoy vamos a hablar de meditación. Sí. Un tema que todos te preguntan, ¿qué es la meditación? ¿Para qué sirve la meditación? Sí. Si yo te diría vos, Martín, por ejemplo, si yo te digo la palabra meditación, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente o qué es lo primero que haces? Y cerrar los ojos. Silencio. Y ahí está. Y el montoncito a las manos. Y el montoncito a las manos. Este tema de montoncito a las manos. Bueno, ¿por qué? Lo de cerrar los ojos está bien, pero le vamos a ir aplicando otras cosas porque la meditación es el entrenamiento de la mente. Es que vos puedas controlar tus pensamientos. Que esos pensamientos son lo que te generan una realidad que no va a ser. Tenemos 50.000 pensamientos por segundo. Imagínense que todos esos pensamientos, todos los segundos que vamos viviendo en esta vida, cuando llega la noche nos vamos a dormir con toda esa carga de pensamientos, de los cuales si haríamos una lista no se va a cumplir ninguno. El tema de los montoncitos tiene que ver con las llaves mudra, con los mudras. ¿Qué son? Los mudras son las llaves energéticas. Vieron que los budas, cuando nosotros vemos las imágenes de yeso, están en diferentes posiciones o muchas veces están así. Y fíjense que hay muchos personajes de la actualidad que mientras hablan, hacen algunos mudras, algunas llaves mudras para encontrar la calma y la tranquilidad. Para que vos, por energía, venga este momento. Este es uno, por ejemplo. Ahí. Juntamos las manos ahí y si no, poner una mano arriba de la otra. Y este que hiciste vos sería el dedo anular con el dedo pulgar. De esta manera. Ahí. Ah, sería ahí. Ahí. Entonces, eso tiene que ver con el montoncito que vamos nosotros a realizar. No es un signo de meditación decir, che, vamos a meditar. Es como una señal, digamos, decir, estamos todos de acuerdo que hacemos así. Sí, porque el ser humano necesita hacer algo con las manos. Claro. Yo si estoy aquietando mi mente, ¿qué hago con las manos? ¿Dónde le pongo? Entonces, tiene que estar todo relajado. Lo único que va a estar en conciencia va a ser tu espalda. Para la meditación vos podés estar acostado, podés estar sentado, pero siempre con la espalda recta. Siempre recta. Siempre recta. Y los ojos también cerrados para que trabaje esa mente, para que se pueda relajar, para que vos puedas condicionar y ver en qué estás pensando realmente. ¿Y es condición necesaria para el yoga primero hacer ejercicios físicos para luego llegar al momento de la meditación? ¿O puede ser solamente meditación? La meditación sabe que es, Martín, es la frutilla del postre. Es lo último. Lo último. ¿Por qué? Porque vos primero haces una toma de conciencia para que vos sepas que estás en la clase, que todo lo que dejaste afuera, vos te centrás en el aquí y ahora. Bien. Hacemos la clase, que también es una meditación, pero es una meditación en movimiento. Vos qué haces ahí, reconoces lo que te pasa, con qué emoción estás, si venís agitado, si venís cansado, si venís enojado, si tuviste un día triste. Moves esa energía. Una vez que vos reconociste, llega el momento de la meditación, donde vos te acostás a reconocer, bueno, yo tengo toda esta energía, ahora necesito desparramarla por todo mi cuerpo para poder encontrar la calma. Entonces, eso es lo que pasa. La gente necesita saber que el tema de la meditación, no tenés que ser un especialista, ni tenés que sentarte y cerrar los ojos. Meditar es estar en el momento presente, en el aquí y ahora. Vos cuando te vas de vacaciones, o la gente cuando se va de vacaciones, estás meditando. ¿Por qué? Porque disfrutás todo. Te enchufás de todo. Claro, vos disfrutás meter el pie en el agua, disfrutás comer algo rico, disfrutás estar con tu familia, te olvidás del tiempo, del horario, de la rutina. Y meditar es eso. Cuando vos estás arriba del auto y te toca un semáforo en rojo y te quedás ahí mirando el semáforo y quizás pensás en algo lindo. Eso es estar meditando. Uno medita. Es el aquí y ahora, la meditación. Exactamente. Es llevar tu mente al momento presente. Exactamente. Es un ejercicio que hacemos justamente a la mente. Y la mente, ¿quién la controla? Vos. No es que la mente te controla a vos. Yo tengo que controlar mi mente. Elegir mis pensamientos. Leo, ¿has meditado alguna vez? A ver. No. No nos mientas. No, no. Yo sí tengo que soy transparente, sincero y verdadero. No, no. Voy con la verdad. Siempre no miento. Bueno, he meditado alguna vez. Sí, sí, he meditado. Cuando hacía teatro, iba a clase de teatro, teníamos en un momento de las clases, un momento de meditación con los alumnos, con los que íbamos, 6, 7, 8. Y estaba bueno. Sí, sí, me parece que estaba bueno. Igual recién cuando decían de meditar, para mí, para mí la meditación es calma, paz y encontrarse con uno mismo. Sí, sí, un poco es. Exactamente. No sé si con las cuestiones que ustedes vienen hablando, porque en una vida tan agitada, a veces uno trata de buscar. O también la meditación, ¿qué es la meditación para cada uno? Meditación puede ser estar tranquilo tomando unos mates a la orilla de un río en la sierra. Es lo que le digo a Martín. No es sentarnos ahí, solos en un lugar donde nadie nos moleste. Porque yo digo, no tengo tiempo, no tengo lugar en mi casa, no tengo la música. No, eso es lo que yo quiero. Y otro tema que vos siempre escuchás a la gente, te dice, ¿y pero cómo hago poner la mente en blanco? No, es que es imposible. El único momento que ponemos la mente en blanco es cuando ya estamos en el otro plano. No, cuando dormís tampoco, ¿no? Cuando dormís está en blanco. Claro, claro. No es dejar la mente en blanco, es poder controlar lo que estás pensando. Sí. Eso es. Yo estoy acá, voy a cerrar los ojos, voy a escucharme. La meditación puede comenzar con 3 minutos en el día. Y después vos vas a ir aumentando el tiempo. Siempre hay que tratar de hacerlo a la misma hora para que se vuelva un hábito. Y el mejor horario siempre es a la mañana. Desde las 4 de la mañana a las 4 de la tarde, según la posición de la Tierra, nos ayuda a nosotros a estar más centrado con nuestro cuerpo y que nos podamos conectar más con la mente. Mirá, y el hecho de que esté más descansada la mente después de dormir, ¿ayuda o no? No, porque la meditación no tenés que dormirte, tenés que tratar de estar todavía consciente. No, no, antes, digo previamente, te levantás a las 6 de la mañana a hacer una meditación y estuviste durmiendo. Sí. Digo, es mejor cuando la mente, el cuerpo descansó. Sí, a la mañana, sí. A la mañana temprano. Sí, sí, porque es como que vos te vas preparando mentalmente en el día que vas a tener. Cuando vos te encontrás con vos mismo, ¿qué vas a hacer? Bajás el estrés, estás más consciente, entonces vas a poder elegir en tu día que estés más positivo, que estés más receptivo y que tengas menos estrés. Para eso es. No es para evitar que todo lo demás te pase, porque el mundo sigue girando y las cosas siguen pasando, pero vos te lo vas a tomar de otra manera. Elio, te voy a preguntar por el futuro, ¿no? Sí. Porque muchas veces vamos a meditar por lo que nos pasa ahora, por nuestro pasado, por las cosas que cargamos y demás, pero también te puede pasar todo lo contrario, la ansiedad de lo que viene, de no saber a dónde voy, qué hago, qué va a ser de mi vida. O sea, digo, eso también hay que tratarlo o reflexionarlo, ¿no? Sí, sí, por eso justamente trabajás eso. El tema de que vos puedas controlar, porque la meditación, la parte fundamental es la respiración. Las técnicas de respiración, que en el yoga se llaman las pranayama, vos podés adquirir diferentes técnicas que te hacen que vos puedas controlar esa ansiedad que vos estás teniendo. ¿Viste? Cuando uno te dice, pará, pará, cerrá los ojos, trata de respirar profundo. La respiración es lo único que te va a llevar a la aquí ahora y escuchar tu corazón. Entonces yo te digo, frena, cerrá los ojos, respira profundo y ahí te vas a empezar a escuchar vos. ¿Cómo está tu corazón? Cuando hay ansiedad al corazón, los ataques de pánico, el corazón va a mil. Entonces volver a traerlo y decirle que está todo bien. Antes, perdón, Leo, me está diciendo algo muy interesante que te corto porque hay gente de otro lado que no está escuchando, que no está viendo o que va a ver esta nota este momento y que ha pasado por ataques de pánico porque lamentablemente algo a causa de lo que se viene viviendo en este último tiempo como muy, bueno, lamentablemente está como a la orden del día. No es nada malo. ¿Ustedes han pasado por esa experiencia? ¿Alguno de ustedes dos? ¿De ataques de pánico? No, no, no. Yo también, yo he pasado por dos. Por eso a lo mejor te frené, fue medio como instintivo. Pero es interesante lo que decís porque en ese momento no hay. Es la sensación de muerte, ¿no? Yo tenía un familiar que le ha pasado y la sensación es que te morís. Claro, que el aire te llega hasta acá y acá hay una mano invisible que te va a estrangular y cuando crees que no podés más, volvés otra vez a bajar. Pero vos sabés mentalmente que te va a volver a agarrar, entonces ya como que te querés preparar. Y en esa preparación, otra vez, el corazón empieza a tuc, 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 y cada vez más alto. A mí me ha pasado, sí, una vez, por eso digo, y está bueno hablarlo esto, y está bueno que vos puedas dar una... Darlo a conocer. Como una... A ver, que no es que te pasa y, bueno, me pasa y yo soy un ente en la tierra que no, a todos nos pasa por el estrés, por lo que cargamos, por el laburo. Pero a mí me pasó, probablemente, a veces por laburo, más que nada. Una vez me pasó, como vos, Leo, así, me acuerdo que abrías la ventana de casa... Sí, necesitas aire frío. Y no lo encontrás. Sí, y no lo encontrás, sí. Y otra vez me pasó y llamo a mi hermana, me acuerdo, estaba solo y empezó. Tranquilo, tranquilízate, acostate, y en un momento se ve que me dormí y el teléfono, Leo, sí, ya está, me dormí. Me parece que es lindo lo que decía Leo, porque, y no lo quería dejar pasar porque sí, porque ni siquiera un ataque pánico y demás. Nos puede pasar, no estamos exentos que nos pase en el mundo que vivimos. Y en esos casos, digo, ¿qué se hace? Digo, se respira profundo, un poco lo que dice Leo, te vas a la cama, al sillón, te tranquiliza. Primero es reconocer lo que te está pasando. Cuando más lo negás, peor es, porque le estás poniendo la presión de que no querés que te pase, pero también lo estás trayendo a la mente. Es poder controlarlo con la respiración justamente. A mí me ha pasado, por ejemplo, en pleno julio, y que abría las ventanas y necesitaba ese golpe de realidad, de ese frío, como para qué, para que te vuelva en sí, digamos. Te puede pasar durante tiempo, hay gente que está medicada, hay gente que le pasa seguido, que lo puede controlar. Si alguien vio la película intensamente, hay un episodio que habla exclusivamente del tema del ataque de pánico. ¿La primera película? En la segunda. Ah, en la segunda. Habla de eso. ¿Y qué lo genera? La intensidad. La intensidad, sí, sí. La intensidad de querer hoy en día, hacer todo, estar en todos lados, con el tema de las redes. El tema de las redes, vos sabés que alguien te dijo, no, no voy a poder ir y después ves que estás en otro lado. Entonces, yo quiero estar en todos lados, quiero cumplir con todo, pero me estoy olvidando de mí. Y cuando no puedo conmigo, ¿a quién le pido ayuda? A nadie. Entonces, ahí cuando te desbalancea. Y esto trata de buscar la calma. El tema de la meditación sirve para eso, para controlar el estrés. Uno no tiene que llegar al episodio para empezar a preocuparse. Tenés que ocuparte desde antes de tiempo. Con todo, chicos. También quiero saber, no sé si, me parece que creo que a través de la meditación uno puede, creo que lo decía recién, Leo, pensar mucho más. ¿Qué nos hace bien? ¿Y qué no nos está haciendo tan bien? Y aplica para el amor, para la vida, para el trabajo, para las amistades, para la familia, para papá, para mamá. Si, che, mirá, la verdad esto me genera mucho estrés. Esto no está bien. Creo que uno, al andar en una vorágine y no frenar la cabeza, no poner a nuestra mente a nuestro favor, por todo lo contrario, lo ponemos en contra, me parece que llegamos a estos episodios. A mí me pasó una vez que yo renuncié a un trabajo y la segunda vez que me pasó, fue menos, porque uno ya reconoce. Fui bien, firme, y cuando firme, que me volví... El alivio. Se salió todo. Era una presión. Tremendo todo. Que muchas veces no se la contás a nadie también. Ese es el tema, que nos guardamos muchas cosas. Las emociones tienen mucho que ver. ¿Por qué nos guardamos el llanto? ¿Por qué está mal llorar? Cuando necesitamos vaciar todas esas lágrimas, cuando después lo pasamos a algún estado anímico de nuestro cuerpo, que nos enfermamos, porque entonces la meditación te ayuda a esto, a conocerte a vos mismo, a poder conocer qué te pasa, a poner un freno a diferentes situaciones de la vida que a lo mejor no las querés hacer y pensarlo, que es como decimos nosotros, a ver, meditalo un poquito, ¿qué quiere decir? Pénsalo. Bien. Esa era la pregunta siguiente. ¿Se puede sacar conclusiones en la meditación y tomar resoluciones? Sí, sí, porque vos qué vas a hacer. Vas a estar despojando todos esos pensamientos negativos que te están acechando todo el tiempo y vas como a limpiar un cielo donde está lleno de nubes y vas a empezar a correr esas que no querés, esas nubes grises. No, esto, mira Martín, esto no te conviene, fíjate. Entonces vas a decir, ah, ahora sí, estoy más tranquilo, puedo tomar una buena decisión porque tengo la mente tranquila, mi corazón está funcionando bien, estoy en armonía. Y hace que vos puedas tomar unas buenas decisiones que a lo mejor, viste, puede fallar, pero la tomaste en un momento de calma que sirve un montón. Exactamente. Bueno, ¿podemos hacer un ejercicio, Leo, de meditación? Sí, les puedo enseñar cómo es la respiración para meditar. Bueno, me gusta. Como les dije el tema de los tips, uno no tiene que irse al Congo belga para meditar, uno puede meditar en su sillita sentado siempre y cuando, como nosotros estamos ahora con la espalda recta, cerrar los ojos, no hace falta ni poner música ni nada. Sí tiene que haber silencio y un momento de calma. En casa también lo pueden hacer. Vamos a enseñar cómo es el tema de la respiración. La respiración, en donde hablamos para el yoga, tiene que ser la respiración. Si yo te digo respira profundo, lo primero que hacemos, viste, que es esto. Y no, no tiene que ser desde acá. No tiene que levantarse. Tiene que ser desde el diafragma. Entonces ustedes van a llevar sus manos, cuatro dedos debajo del ombligo y van a juntar ahí de esta manera. Cuando ustedes... Para las juntas, así, Leo. Así. Ah, perdón. ¿Por qué, Leo? Porque cuando vos... Apóyalo si querés en el diafragma. Cuando ustedes inhalen, que va a ser la inhalación y la exhalación por nariz, estos dedos se van a separar. Cuando yo exhalo, se van a volver a tocar. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes si quieren pueden cerrar los ojos y van a inhalar, inflando el abdomen, se separan los dedos. Cuando exhalo, se vuelven a juntar otra vez. Entonces, van a tratar de que esa exhalación sea más larga que la inhalación. Entonces, inhalo profundo. Eso. Exhalo y suelto. Yo les voy a contar ahora. Les voy a contar en cuatro tiempos. Van a inhalar en cuatro tiempos, van a sostener en cuatro y van a exhalar en cuatro. A ver si llegan. ¿Sí? Entonces, inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Sostengo. Uno, dos, tres. Cuatro. Y exhalo ahora en uno, dos, tres, cuatro. Hacemos de vuelta. Inhalo en uno, dos, tres, cuatro. Sostengan el aire. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhalo en uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Abrimos los ojos. Relajamos los hombros. Siempre pueden elegir volver de esta manera. Pueden elegir una música. Hay gente que precisa una meditación guiada, que le estén hablando continuamente. Y si ustedes ven que su mente se les va, pueden empezar a contar de 50 para abajo. Entonces, la mente va a estar acá. No hay que dormirse en la meditación. Claro. Hay que tratar de estar ahí. Entonces, van contando. Y después, una vez que termina el conteo, pueden empezar a decir, bueno, me siento bien conmigo mismo. Estoy en armonía. Cuando me despierte, me voy a sentir bien. Hablarle ese cerebro. En tus clases, vos siempre decís en el momento de la meditación, vayan a un lugar que los haga felices. Digo, y me acuerdo en esas meditaciones que a mí siempre me llevaba a una playa, a un lugar paradisíaco. Digo, ese momento, ¿qué te dice la gente? ¿A dónde va? La visualización. ¿Dónde va la visualización? La mayoría se va a parte de la naturaleza y algunos se van al momento de la infancia. Que ahí también es otro tema que también hay que estar. Pero eso te puede hacer llorar también. Seguramente. Las meditaciones guiadas. Por ejemplo, el jueves pasado a mis alumnos les regaló una meditación que tenía que ver con su niño interior. Entonces, nos íbamos a algún momento de su infancia, pero un momento que sea grato, que sea lindo. Y vos en ese momento o vas solo o te encontrás con algún ser que ya no está más en este plano. Claro, claro. Pero que lo volvés a conectar. Y no solo, Martín, eso. Es que cuando vos te ibas a la playa, ¿vos sentías esa sensación de estar en la playa? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eso es conectarte también con la parte emocional. Sentir que tus pies están adentro del agua, sentir la brisa del aire, el paisaje. Y bueno, con el tema de la meditación guiada, vos te podés ir a estar de vuelta con ese ser que ya no está más en este plano. Y volver a sentir, pedir una señal que te dé calma, que te dé paz. Pero bueno, eso hay que ser un espacio como más respetado, porque vos no podés sacar a la persona de ese trance y hacer como que bueno, ya está, ya terminó todo. Tiene que ser como clases específicas de eso. Entonces, el yoga nidra, por ejemplo, habla de que es todo meditación. Por eso tiene que acompañar que haya una buena temperatura en el lugar, que haya poca luz, una linda música y que vos estés cómodo. Importante en la meditación estar cómodo, cómoda para que no estés ahí moviéndote. Y empezar, como les digo, empiecen con tres minutos al día. Tres minutos al día, mira, afecta el campo electromagnético del cuerpo. Once minutos, cambia el sistema glandular. Fíjense la importancia. Once minutos todos los días. Por ejemplo, sesenta y dos minutos, cambia la materia gris del cerebro. Miren la importancia de algo tan sencillo. Como respirar. Como respirar, como escucharte y saber cómo estás y cómo te pasa. Qué es lo que te pasa. ¿Y dos horas y media? Y dos horas y media cambia la célula y los tejidos del cuerpo. ¿En serio? Como si estarías otra vez adentro del útero. ¿Por qué los budas están mucho tiempo meditando? No necesitan nada, chicos. Cuando uno medita, vos te das cuenta que todo lo que uno consume es para que nos llene algo que sentimos un vacío. Los budas que viven sin nada material. Ellos viven el día con el sol, viven la noche con la luna. Eso es lo que te conecta. No es que no te importa nada, que todo te resbala, que no te importa la economía, que no te importa lo que le pasa al otro. No. Es primero ponerte en primer lugar y no está mal que te pongas en primer lugar. Porque si vos no estás bien y tu energía no está bien, todo lo que venga hacia vos también te va a dañar. Y vos vas a dañar a la otra persona. Es totalmente cierto. Bueno, Elio, ¿cómo te contactamos en las redes? Bueno, me pueden encontrar como Casadei Eleonora 8. Bien. Ahí está en mi Instagram. Subo siempre tips, métodos, charlas. Bien. ¿Y las clases? ¿Qué días, horarios? Y las clases son los martes y los jueves, en diferentes horarios, desde la mañana, a la siesta, a la tarde, a la tardecita. Bien. Y los demás días, lunes, miércoles y viernes, me estoy dedicando más a las terapias que también brindo, que es Reiki, constelaciones. Otro día vamos a venir a hablar de constelaciones familiares. Yo hago por ahora las individuales. Son increíbles. Constelaciones, no he hecho, no he hecho, pero... Hay que estar muy decidido. ¿Puede ser que me han interpretado? Sí, puede ser. Sí, me han interpretado. Sí. Está bueno eso. Vos lo podés hacer. Algún día voy a venir y vamos a hacer un ejercicio para que les sirva a todos en la casa. Yo siempre digo que el saber no ocupa espacio y que hay que aprender. ¿Y saben qué? Hay que animarse. A veces la casa no. El miedo es la emoción que te paraliza. Me quedo acá donde estoy. Más vale me quedo con todos estos problemas, con estos mambos que tengo. ¿Para qué abrir el árbol? ¿Para qué abrir...? Bueno, hay que hacerlo. Para cuidarnos nosotros y para las generaciones que van a venir, que no vengan con esta carga. Tal cual. Consigo mucho. Que no se lo merecen. Muy bueno. Bueno, Helio, queremos agradecerte mucho. Podríamos estar hasta las dos hablando. Gracias a ustedes, chicos. Es una genia total. Es una genia total. Gracias. Por más Helio y menos Germán. Hablando de Germán... No, que nos está mirando. ¿Me está mirando? No, sí, te mandamos algo. Me dice Helio, después podés preguntarle en qué hamburguesería trabajan, dice. No, no, lo dejamos para nosotros porque... Ahora que lo estoy pensando, ustedes no son corresponsales del regional porque es con el mismo color. Claro, claro. Estamos promocionando el sitio. Ojo, eh. Vamos a abrir una hamburguesería que se llama Terracota. ¿Qué te parece? Terracota. Qué buena, me gusta. Sí, y el único, Helio, te tocó un compañero mío, un socio mío, guau. No, ahí estoy, ahí estoy. El trabajo, no trabaja los fines de semana que es cuando más hace plata la hamburguesería. Claro, no. Que es un tipo que no laburo los fines de semana. Es un socio que no me va a convenir. No va a ser un 50 y 50. No, 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 no. Nosotros dividimos distinto. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Un placer, un gusto. Espero que todos estén bien en sus casas y que lo que aprendemos nos sirva siempre para nuestra vida. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, hay que ir a la pausa, Nacho. Llévatelo así. Así. No tengas preparado Chayanne, Lurra, nada. Vamos saliendo de este momento. Pausa cortito y ya volvemos. Chayanne, Lurra, nada.